¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué? ¿Te quedó corto, hombre? ¿Qué te pasó? ¿Y cómo te va a llamar Santiago solo? Igual que Ramiro. ¿Y se llama Miro? No, Ramiro. Santiago. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí, papá. Muy bien. ¿Preparado ahí? Más atrás. Por acá. Ahí está. Camila por acá. Rodrigo Maga y Federico Maga. Ahí está. Bueno, resulta que esta historia tiene cuatro personajes. Cuando yo diga todos, usted se va a llamar todos. Cuando yo diga todos, usted hace un paso adelante y hace un paso para atrás. Tiene que estar atento a la historia, ¿eh? ¿Listo? ¿Cuándo va a ser un paso para adelante? ¿Cuando yo diga qué? Muy bien. Cuando yo diga todos. Si yo no digo nada, usted se queda ahí clavadito. Entonces, ¿listo? ¿Está preparado? Muy bien. Esperá, que no dije nada. Un aplauso para todos. Muy bien. Está muy atento. Ya está. Volve para atrás. Ahí está. Ahí está. Cuidado que está el amigo ahí. Muy bien. Usted se va a llamar alguien. Cuando yo diga alguien, usted va a hacer un paso para adelante y va a hacer un paso para atrás. ¿Ok? ¿Listo? Un aplauso para alguien. Muy bien. Ya está. Voy a volver. Muy bien. Usted con ese flequillo tan copado, se va a llamar cualquiera. Cuando yo diga cualquiera, usted hace un paso para adelante y un paso para atrás. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está preparado? ¿Listo? Muy bien. Un aplauso para cualquiera. Muy bien. Voy, voy, voy. Y usted se va a llamar nadie. No sé por qué. A usted le tocó nadie. ¿Ok? Cuando yo diga nadie, usted va para adelante y va para atrás. ¿Ok? ¿Listo? Va. No, mijo. Cuando diga nadie. ¿Listo? Tiene que estar más atento. ¿Listo? Preparado. ¿Listo? Va. Ahora. No, si no dije nadie. Cuando diga nadie. Cuando diga nadie, usted va. Como los chicos, viste, que estaban muy atentos. Bueno, preparado. ¿Listo? Ya. Va. Ahora. Ah, claro. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para nadie. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a contar la historia. Atento, eh. Atento. Así con el ojo abierto. Acuérdense cuando cada uno tiene que avanzar. No te va a caer ahí, eh. Así. Va. Va atrás. Va. Ahí está. Bueno, resulta que en esta historia había cuatro personajes. Uno era todos. El otro era alguien. Volve, volve. Volve, volve. El otro era cualquiera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el otro era nadie. Muy bien. Vuelve, vuelve. ¿Vuelve, cabezo? Vuelve. Resulta que había que limpiar la playa de Santa Teresita. Acá donde estaban con nosotros. Y todos sabían. Bueno. Vamos a prestar atención. Yo no voy a mirar los pajaritos que pasan por allá. Tenés que prestar atención. Yo. ¿Eh? ¿Cómo le va a decir bicho al compañero? No hay ningún bicho, eh, compañero. Bueno. Listo. Empezamos. Vamos a contar de vuelta la historia. Aprestar atención. Abrir la oreja así. Resulta que había que limpiar la ciudad de Santa Teresita. Y todos. Todos. Está bien. Todos. Todos. Ustedes tienen que avanzar. Ahí está. Vuelve para acá. Todos sabían que alguien podía hacerlo. ¿Alguien podía hacerlo? ¿Alguien podía hacerlo? Volve. ¿Qué? 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 Muy bien. Pero nadie lo hizo. Está pensando. Y el resultado de esta historia fue que cualquiera. Tiene problemas de identidad esta pelota. Cualquiera. Ustedes tienen que avanzar. No puedo, mija. No su partida. Cualquiera. Lo reblochó a nadie. Porque alguien no hizo lo que podían haber hecho todos. Vamos a hacerla más fácil. ¿Y cuál fue el resultado? Que nadie se hizo cargo de lo que estaba pasando. Nadie limpió la playa. Nadie juntó la basura. Y la playa quedó toda comunienta, toda sucia, todo así. Vamos a la playa. Ah, qué linda la playa. Y llega a la playa así, está todo lleno de mugre. Una barbaridad. Un aplauso para mis amigos. Oye, esta historia tenemos que aprender que tenemos que hacernos cargo. Llevar una bolsita, un algo para tirar la basura. Después cuando volvés, la tiramos un tachito. Muy bien. Le voy a dar un premio a mis amigos acá. A ver, ¿qué es lo que tengo por acá? Muy bien. Un cero kilómetro. No. Cantería, ¿qué tenés? ¿No le puedo regalar un cero kilómetro a los chicos? Lo va a apagar uno, lo va a apagar uno. Así que no te preocupes. Puede ser una motoneta, qué sé yo, Joaquín. ¿Sabes eso? Bueno, a ver, ¿qué tengo acá? Se está riendo. Se está riendo. Se hace el mismo este. A ver, tengo por acá. ¡Tarán! ¡Pum! Eso. Sírvase. Para ustedes, fuerte el aplauso. Ya está, puede ir. La vuel, vaya, la vuel, vaya. Tengo acá. ¡Tarán! Muy bien, fuerte el aplauso para mi amigo. ¡Tarán! Muy bien, fuerte el aplauso para Carolina. Y ahora mismo le vamos a dar un fuerte aplauso porque no me quedaron más chivos que tienen. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ¿te puedo dar a ver alguna cosa de estas que tengo acá? ¿Te puedo dar, por ejemplo, una botella? Está recopada. Es una botella recopada. ¡Uf! ¿Te puedo dar una? Una chocolatada vacía. ¿No? Bueno, me voy a parar. Espera. ¡Soltame! ¡Soltame, mijo! ¡Soltame, mijo! Dejá, que mete la mano a esto. ¡Tarán! ¡Pero pará, mijo! Dejá la mano. Agarrá la mano ahí con esta otra mano. Agarráte ahí. Ahí está. Ahí está. A ver qué tengo acá. ¡Mirá! ¡Mirá! Acá me quedó un palito de ocho metí. Este me lo comí hace como dos meses, me quedó el palito nomás. ¡Mmm! Estaba nacido al revés. Muy bien, fuerte el aplauso. ¿Saludó al público? ¡No! ¡Saludó primero! No, así no se saluda el público. El artista saludo así, mirá. ¡Saludó allá! ¡Saludó allá! ¡Muy bien! ¡Uy, mirá! Se te cayó un mosquito ahí. No importa. Después le falta. No puedo. ¡Fuerte el aplauso para mi amigo! Muy bien. Ya está. Fuerte a ver si va a saludar. ¿Cómo es suerte? ¡Ay, yo creo que sea artista! Bueno. Impresionante. Esta historia es muy importante. Ahora yo les voy a contar. ¿Ustedes saben cuál es la mejor arma contra la contaminación? ¿A qué no saben? ¿A qué no saben? ¡La invierta! ¿Eh? ¡La invierta! La mejor arma contra la contaminación se llama... ¿Se llama...? ¿Se llama...? ¡Panito! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Pal, pal, pal! Y ahora que tú la marido aplaudís y te puede agarrar. ¡Palma! ¡Panito! ¡Escúchala! ¡Palma, palma! Mirá, esto es un arma contra la contaminación. Porque con esto yo puedo ir, ¿ves? Por ejemplo. Acá, por ejemplo, ¿ves? Mirá lo que hay acá. Esto es una colilla de cigarrillo. ¿Saben? Una sola colilla de cigarrillo en la playa, así como estaba acá, en la arena, contamina 500 litros de agua. ¿Te imaginás? ¡Ay, qué lindo! Todo lo que está tirado en la playa. Este es el de una chocolatada. Después, por ejemplo, puedo juntar... ¿Ves qué? ¡Ah! ¡Ah, no! Este era bueno que ya... Puedo juntar, por ejemplo, este. Un sorobate. ¿Ves qué quedó ahí? Después podemos juntar, por ejemplo... ¡Oh! Esto, mirá. Este está bravo, ¿eh? Está bravo este, mirá. ¡Mirá! ¡Oh! Pará, pará. A ver si le quedó un poquito a esto. Este es bravo. Este es la gente también. ¡Ay! El nene se hizo, se hizo. ¡Ay, vamos a cambiarlo a la playa! ¡Ay, qué linda la renita, nene! ¿Qué sé yo? Y el pañal le pasa así. Y lo dejan en la playa. ¡No! Hay que tirarlo en el tacho. Así que yo le voy a regalar este regalito. Le voy a regalar. ¿A quién le puedo regalar? ¿Querés un regalito? ¿Querés un regalito? Y el tío ofreciendo un regalito. Está bastante cargado, pero bueno. Yo me culpa tengo. Después, por ejemplo, tenés esto. Esto que está acá, mirá. Ah, pero apenas usado está, ¿eh? Después tenés, por ejemplo, esto que está acá. ¿Querés un regalito? ¿Querés un regalito? Esto que... Esto que está acá, que... Ven, 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 ven acá. ¡Ay, acá! ¡Ay, ay, ay, ay! Está caliente. Ahí está. Muy bien. Esto es un coso para... 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 Un coso para... Ah, para jugar así, ah. ¿Ese? Ahí está. ¡Cuidado, cuidado! ¡Se acusado! ¡Se acusado! No, esto es un coso... Es un coso para... Para mirar así, a lo lejos, así. ¡Oh, ya! Se está ahogando una lenta. No, esto es un... ¿Eh? Es para hacer malabares. Para hacer las... ¿Lo ponen las malabares? Para las malabares. Ah, para hacer las malabares. Malabares. Ah, las malabares. Bueno. ¿Cómo está así? Porque es la tira, ¿no? ¿Pero tengo una sola? Ah, la tira para arriba. Bueno, preparen las palmas. Ahí va, ¿eh? Preparen las palmas, señora. A usted cuando le dice... ¡Prepárate, vieja, que va a pasar listo! ¿Subió el auto ya? ¡No! ¡Papárate! Y dice... ¡Prepárate, vieja, que te vamos a dar una vuelta! ¡Te prepará! ¡Te pintá! ¿Qué sé yo? Acá soy una permanente, no rulo. ¡La planchita! ¡Otro! Bueno, prepárense que va para arriba, ¿eh? La tira para arriba, ¿eh? ¡Para otro! ¡Para! ¡No me apuré! Si usted ven esa está bueno. Ahí va, ¿eh? ¡A la una! La tira para arriba, ¿eh? Guarda, guarda ahí, ¿eh? Guarda que esto hace así... ¡Puif, puif, 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 puif! Así, puede caer en la cabeza de la criatura ahí, ¿eh? ¿No tiene... no... Ahí le tocó un inseguro. ¡Papá! ¡Preparado! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Prepárate las palmas! Ya, ya, las tres. ¡Puete un aplauso! ¡Tarán! ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Lo tenías que agarrar! ¿Y por qué lo me avisaste, mijo? ¡Debe caer así! ¡Ah, lo tenías que agarrar! Bueno, ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya, las tres! ¡Tarán! ¡Buenísimo! ¡Muy papá, viste! ¡Deme aplaudió! Y acá mis ángeles que están en mi espalda, ¿eh? ¡No, para nada! Mirá, tengo acá. Acá tengo otro, mirá. ¡Mamá está barrando y ya tengo calabares! ¡Ay, Fernando, que está caliente! ¡Ahí está! Porque ya se frió, mijo. ¿No es que ya se fue el sol? Bueno, acá tengo dos. ¿Verdad? Porque... ¡Ahí está! ¡Al revés! ¡Al revés! ¿Para allá? ¡No! ¡No, ya revés! ¿Por acá? ¡Sí! ¡Dale una vuelta! ¡Es muy difícil, mijo! ¡Así, no! ¡Dámelo! A ver, vení para acá. Vení, fíjate. ¡Para! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora sí. ¡Vení! ¡Ahí está, está acá! ¿Y esto? ¡Sí! ¡No, mirá! ¡No, mijo! ¡Está mal! ¡No, mijo! ¡A ver! ¡No, para! No, pero tenés que... Con fuerza tenés que dar la vuelta, entonces quedan las dos iguales. Con fuerza. ¡Ahí! ¡Para! ¡Para! ¡Mi brazo! ¡Mora y para! ¡Mora y para! ¡No se me salió el brazo! ¡Mira y para! ¡Mira y para! ¡Ay, mi brazo! ¡Mira y para! ¡Mira y para! ¡Ahí está! ¡Ahí, mijo! ¡Que tenés fuerza! ¡Toma! ¡Para! ¡A ver! ¡Dame rápido! ¡Ahí está! Oye, ahí está, tengo dos ahora Pero me falta una Vení, vení, vení Vení que te voy a decir una cosa, vení, ayúdame Vení, vení A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, vení rápido ¡Rápido! ¿Vení que más? Muy bien, ¿cómo te llamás? ¿Eh? Ay, Celeste ¿Se llama Celeste? ¿Puedes un aplauso para Celeste? Muy bien, ¿tenés un aplauso Celeste? Tenés un aplauso, yo tengo que buscar una cosa más ¿A dónde está? Acá está No, esta no es ¿A dónde está? No, esta no es Acá está, acá está Celeste Muy bien, vos ponés así Ahí está, ¿preparado ahí Celeste? ¡Vos esperá! Esperá, yo te voy a presentar ¡Señor, no hay señores! Este es uno que se olvidó en la playa, ¿viste la sobrilla? ¿Vos piérte ahí Celeste? ¿Está bien Celeste? Bueno, fíjate ahí Ya va, eh Esperá, esperá Los pies, los pies La gente está ahí No te preocupes Señoras y señores Para todos ustedes directamente Desde El país De Uruguay Porque es el este, ¿entendés? Directamente de Uruguay La mejor manabarista de todos los tiempos La única La inigualable La más mejor de todas ¡Celeste! ¡Wip! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué presentación que te hice! Bueno, y ahora señores y señores El este nos va a deleitar Con los artes del manabar Y va a tirar todo para arriba No ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sale? ¿Eh? ¿No hace la palabra? ¿Eh? Ah, qué problema No sale ¿Y ahora qué hacemos en eso? ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Estás así todo acá? ¿Escuchas? ¿Me voy a contar una cosa? Escuchen una cosa Les voy a contar una cosa Miren allá por ejemplo Allá está en la oferta de Fabián Miren todo para allá El que no compra El que no compra Proveeduría Fabián Es mala onda Escuchen Miren todo para allá Escuchame excelente Yo tampoco sé hacer malabar Y pero no diga nada Porque nadie está escuchando Hay un secreto entre nosotros dos Yo después te voy a dar un premio Pero vos no diga nada ¿Está? Entonces Prepárense Escuchas Si se me llega a caer alguna Cuando estoy haciendo así ¡Wooch! 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 Vos vas corriendo Y me la alcanza Pero rápido Que nadie se vea Entonces la gente va a decir ¡Chau! ¡Qué copado! ¡Qué copado! ¡Eh! Y no van a aplaudir ¡Uy no pará! Que me la llevan a sacar un ojo Bueno ¡Señoras y señores! Bueno Ya empezamos mal Celeste ¡Casame! ¡Casame! ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Señoras y señores ¡Con ustedes! ¡Aca!